Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a trabajar con lo que es Team Expert y Tool Analyst, que así se llama. ¿Qué es esto? Bueno, son unas herramientas que tiene SolidWorks que están enfocadas en... Apoyar, digamos, hacer los dibujos, pero con los dimensionamientos de acuerdo a la norma ASME. Si recuerdan que platicamos un poquito acerca de la norma ASME, en donde viene lo que son formas, maneras de colocar tolerancias geométricas, inclusive de qué es una tolerancia, cómo se coloca, cómo se mide, cómo se suma la acumulación de tolerancias. Ahí mismo viene todo esto. Cómo se acomodan, cuánta distancia deben de tener, de separación entre dimensiones, etcétera. Entonces, tomando en cuenta esto, es, digámoslo así, como parte de lo que trabaja el Team Expert y el Tool Analyst, va de acuerdo a esto, ¿no? A lo que es el ASME Y14.5 2009, que es la versión más nueva. Aunque SolidWorks todavía no actualiza muy bien, que digamos, la forma en que trabaja Team Expert. Todavía se queda una versión un poco atrás de la ASME, que viene siendo la Y14.41 2003. Entonces, no ha metido muchas mejoras en ese sentido, no ha agregado muchas cosas, pero uno lo puede ir, si ve el documento o lo analiza, uno puede ir agregando estas opciones en cómo se va a dimensionar. Entonces, ¿qué viene siendo Team Expert? Team Expert es una herramienta, al fin de cuentas es una herramienta que trae SolidWorks, que nos permite dimensionar tanto, vamos a llamar así, tolerancias dimensionales, como tolerancias geométricas. Como les comentaba, se acuerda la 14.41 2003 y se utiliza normalmente en lo que es análisis de acumulación de tolerancias. No sé si recuerdan o lo llegaron a ver, si es que se acuerda en dibujo computarizado, o en alguna materia donde vieron cómo es que la acumulación de tolerancias afecta el ensamblaje de ciertas piezas y cómo esto puede afectar si no se controla de manera adecuada, más que nada en la fabricación. Entonces, también un paso más adelante del Team Expert es que tienes dimensiones con tolerancias, lo mandas a un software CAM, el cual se basa en estas tolerancias y puede generar un programa más enfocado a quedar dentro de estas tolerancias. Que eso también está padre. ¿Qué tipo de tolerancia maneja dentro de lo que es el Team Expert? Bueno, son dos opciones. Una es lo que llaman geometrías prismáticas, o digamos así, figuras que caen dentro de un prisma. Y lo que son figuras torneadas o piezas de torno. Son las dos que podemos, de alguna forma, agregar este tipo de dimensionado. Dentro de las dimensiones que también están, o el tipo de tolerancia, si se manejan las dimensiones o las tolerancias dimensionales. Que, como ustedes recuerdan, pues bueno, son diferentes, ya sean bilaterales, unilaterales, mínimo, máximo, dependiendo cómo lo quieran acomodar, o si es básico. Entonces, trabaja ese tipo y nomás se colocan como la imagen de la parte izquierda. O las geométricas, que es donde ya hace una mezcla, ¿no? Entre dimensionales y geométricas, colocando los cuadros de control. Que los cuadros de control, pues ya nos ayudan un poco más a mantener la geometría. Si hay paralelismo, si hay perpendicularidad, si hay posición, dependiendo lo que uno vaya indicando. Entonces, esto es lo que el software nos va a apoyar en ese sentido. De qué tipo de dimensionamiento podemos agregar nosotros. Esto, que nos ayuda al fin de cuentas. Cuando estamos diseñando una pieza, nosotros ponemos las dimensiones de acuerdo a, como queremos, el tamaño ideal. Sabemos que en los planos deben de venir dimensiones con tolerancias. Aquellas que queremos contener un control mayor. O simplemente indicando en el plano, las tolerancias van a ser más o menos, no sé, 0.05 milésimas, dependiendo en qué unidad estemos trabajando. Y se colocan. Pero, normalmente cuando diseñamos, no pensamos en esto, en el dibujo. Muchas ocasiones, simplemente pensamos en cómo quiero que se vea de tamaño, en qué posición lo quiero, de cómo yo lo concibo, ¿no? Pero a la hora de mandar los planos de fabricación, que ya se convierten de alguna forma en planos de inspección, el DIM Expert nos puede ayudar. Porque ya le ponemos una referencia a lo que es ABC o AB nada más. Y en base a esas referencias, me coloca las dimensiones como yo lo necesito. O como la norma me lo indica. Entonces, tenemos estas dos opciones. También el dimensionado normal en Solidworks también funciona. Pero, pues, es pensarle un poquito más, ¿no? Es ya pensar bien cómo lo voy a dibujar para que en el plano se vean reflejadas a la hora de que yo importe las anotaciones con el comando de traer las dimensiones del modelo, ¿no? Los elementos del modelo. Ese es cómo trabaja. Hablamos un poquito lo que era el análisis de tolerancias. Esta es la otra parte que maneja DIM Expert. DIM Expert, si bien nos da dimensiones con ciertas tolerancias, lo importante que quiero aquí mencionar es, ¿hacia dónde va esto del análisis de tolerancias o el stack up? Al fin de cuentas, es un estudio en donde se revisa la acumulación de estas tolerancias en su rango, de tal manera que revisemos si va a haber ajustes o va a haber problemas de funcionalidad a la hora de ensamblar en la realidad. Esto es lo que más nos interesa. Que si vamos a tener un ajuste holgado, un ajuste normal o un ajuste totalmente justo, vamos a llamarlo así. O de plano va a haber interferencia, va a entrar forzado. Un ajuste forzado. Que en algunas ocasiones se utiliza dependiendo la funcionalidad. Aquí como en el ejemplo tengo un ejemplo de parte 1, parte 2, parte 3. Tienen ciertas dimensiones. Del análisis de tolerancia, que ahorita vamos a hacer un ejemplo de esto para que ya se queden ustedes ahí con la información. Hay dos tipos de analizar esto, ¿no? Uno es mediante el peor de los casos. Que el peor de los casos es donde asumimos que estas dimensiones están dentro de un rango. Y esta acumulación va de acuerdo a ese rango que tengan de tolerancia. Una de las formas más fáciles de esto es utilizar la condición de máxima condición de material. Ustedes se recuerdan que dentro de las tolerancias hay ocasiones en que le ponen un símbolo a la tolerancia y luego adentro hay una M. Que esa M significa la máxima condición de material dependiendo. Esta máxima condición de material, nomás recordando un poquito, para aquellas piezas que son como la pieza 4, 3 y 2 que están adentro, la máxima condición de material es cuando más material tienen. Es decir, la tolerancia más alta. Y cuando son cavidades o agujeros, como la parte 1, que es donde están adentro estas tres primeras piezas, la máxima condición de material es cuando esa cavidad es más chica. ¿Por qué? Porque hay más material. Por eso se hace el barreno más pequeño. Eso sería la máxima condición de material. Lo que es el MMC. La máxima condición de material. Así es como lo asume, digamos, el análisis de tolerancias. Es por eso que acá, para obtener lo que es el gap que tenemos de este lado, se hace esta pequeña operación geométrica donde se suman. Es decir, a lo que es la máxima condición de material de la cavidad, en este caso la pieza amarilla, se toma en cuenta la menor tolerancia, que es cuando hay más material en la pieza. Y las otras, pues bueno, ya se toman en cuenta en su máxima condición de material. Por eso están hacia arriba de acuerdo a su tolerancia. Por ejemplo, esta de 50.5, pues bueno, equivale a esta que está aquí. 50 menos 0.5 quiere decir que es hacia arriba, máxima condición de material. Entonces, es como restar esto. Una vez que restamos y hacemos esta pequeña suma, nos da una cantidad negativa. Esta cantidad negativa quiere decir que va a haber interferencia. Si las tres piezas que están sólidas, parte 2, parte 3 y parte 4, teóricamente, digamos así, o idealmente, estuvieran en su máxima condición de material, en la parte mayor de dimensión que yo estoy colocando, y la cavidad estuviera en su dimensión menor, entrarían forzados. Aquí es donde estaríamos viendo que hay una interferencia, o no van a caber, vaya, siquiera. En algunas ocasiones no caben las piezas. Entonces, esta es una forma de medirlo, digamos así, de manera sencilla. La otra que existe dentro de este análisis es un análisis estadístico, que se le llaman LRCS, muchas veces lo utilizamos para sacar con respecto a la distribución normal. Entonces, en este caso, se toma como que un punto medio, y es donde se utiliza la fórmula de la variación, en donde se hacen dos cálculos. El primero es la nominal o la genominal, que se toman los valores nominales de las piezas, para hacer este cálculo, que están aquí, por ejemplo, que son puros valores nominales. Nada más, en donde dice, ok, si estuvieran a su valor nominal, es decir, exactitos, ¿cuál sería el gap? Ah, pues el gap de 2. Entonces, aquí es donde ya entra la otra, que es a través de las raíces cuadradas, o sea, la suma de las raíces cuadradas, de los cuadrados, en donde se toman las puras tolerancias. Por eso viene aquí la nominal, más o menos la suma de las tolerancias. Y aquí es como se obtiene este dato. Este dato, si lo hacemos nosotros manualmente, pues bueno, nos tardaríamos dependiendo cuántas piezas se acumularan. Lo que hace el software es tomar en cuenta las dimensiones que yo pongo en mis piezas, con las tolerancias que yo le indico, y luego hago el análisis en donde le pongo qué piezas ensambla primero. Que de ahí es donde yo ya paso a la siguiente diapositiva, en donde mucho hay esta creencia de que si todas las piezas están al máximo, o la medida máxima, es cuando están a su medida máxima, o la dimensión que yo quiero medir, por ejemplo. Aquí en el caso de estos pequeños ejemplos, vienen ahí esas dimensiones, ¿no? Entonces, creemos que si están a la más chica, entonces va a ser lo mínimo de todo el ensamble. Realmente no aplica de esta forma. En la realidad no hay pieza perfecta, en la realidad no hay una pieza que quede exactamente a la medida. Hay mucho equipo que trabaja la precisión, pero estamos hablando de precisión en donde existe una tolerancia. Una tolerancia de diez milésimas, inclusive. O sea, hay equipos de maquinado que trabajan a diez milésimas, llegando a ese punto, ¿no? A ese punto de fabricación. Pero aún así, hay un rango. Aún así, hay unas más grandes que otras. Entonces, el análisis de tolerancia realmente depende de cómo se ensamblan las piezas. Ahí es donde estriba todo el análisis de tolerancias. De aquí, es donde existe Tool Analyst. Que Tool Analyst es una herramienta que también tiene Solidworks ya directamente en el ensamble, en donde usa estas dimensiones que en principio pusimos con DimeXpert mediante estas tolerancias. Y ahí me da mire el análisis. Ambos análisis, el máximo y el mínimo. Y el análisis estadístico. Que casi, casi andan muy parecidos. Entonces, claro que existe su proceso. Y ese proceso es lo que vamos a ver. Lo primero que vamos a checar aquí es cómo funciona DimeXpert o de qué manera funciona DimeXpert. Por eso les pedí que abrieran esos archivos que vienen en el Canvas. Y por lo pronto vamos a abrir este primero que es el prismático. Que es el DimeXpert prismático. Si fijan, es una pieza normal. Es un ángulo de sujeción el cual tiene ciertas cavidades. Tiene ahí unos barrenos para abocardados. A lo mejor van ahí algunos tornillos de botón o algún tornillo hexagonal. Este tiene sus dimensiones como tal. Alguien vino y lo dimensionó de esta forma. Dijo, bueno, yo hago una L lo pongo de esta manera. Estas son mis dimensiones. Así es como voy a trabajar. Eso es como se concibió. Digámoslo así. Así es como fue concebido. Pero estamos hablando de diseño. Cualquier otro lo puede haber hecho diferente. A lo mejor alguien más puede haber dicho, bueno, yo hago primero esta cara hago un cuadro y luego después le corto este pedazo. Podemos pensar de diferentes maneras. Entonces, cada quien diseña como cree que es mejor para él. Ya digamos que la expertise o la facilidad de utilizar las herramientas. Ahora, cuando hacemos el plano de esto pues aplicamos el comando de traerme las dimensiones para que se coloquen. Me va a traer las que utilicé en el diseño. O inclusive yo manualmente le pongo cuáles son las dimensiones. Sabemos que cuando pones una dimensión aquí o las seleccionas de alguna forma me aparece el cuadro de diálogo del lado izquierdo en donde también viene la opción de poner tolerancias. ¿Sí? Que podemos poner aquí una tolerancia una tolerancia o una precisión. Esto es directamente en el diseño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay gente que ya está acostumbrada a modificar esto manualmente porque pues ya sabe cuáles son sus dimensiones o inclusive ya sabe cómo trabajar con ciertos talleres de maquinado. En donde le dicen nomás la dimensión fulanita es la que va a llevar tolerancia lleva estas tolerancias esa es la crítica. A todas las demás el plano indica que vas a tener una tolerancia de más o menos 0.1 por ejemplo si son milímetros. Entonces, tiene un rango muy amplio. Entonces, puede ir 0.1 para arriba o 0.1 para abajo lo está indicando en el plano. Entonces, como regla de alguna forma de la norma ASME la norma ASME nos indica que todas las dimensiones deben de tener tolerancia. Es lo que nos dice la norma ASME. A menos que se especifique. Pero la regla para inspección es que deben de tener tolerancias. Todas y cada una de las dimensiones deben de tener tolerancias. Aquí es donde entra DimeXpert. DimeXpert ¿Dónde está en su pantalla? ¿Dónde se encuentra en su pantalla? Se encuentra en esta barra de acá arriba donde están las diferentes pestañas. En mi caso pues tengo Camworks activado. Y es la cuarta pestaña. Es la que parece aquí uno de un centro o una mira de una pistola. Ese viene siendo la barra de herramientas de DimeXpert. En este momento deben de tenerlo activo todos porque es algo que ya está por default en el software. Entonces ya debe estar activo. Al momento que yo abro esa pestaña ahora sí para que me vayan siguiendo. Al momento que va abriendo esa pestaña pues ya viene aquí varias opciones. Primero que nada tengo el primer ícono que es el autodimensionado o es un esquema automático donde yo ya le digo cómo trabajar. La otra es vienen aquí ciertos íconos como poner una dimensión básica de localización una dimensión básica de tamaño o un perfil de tolerancia. Viene de alguna forma esos pequeños comandos ahí. Hay una barra de herramientas también acá arriba que se llama DimeXpert en donde ya vienen otras herramientas específicas. En donde ya viene una dimensión de localización o la dimensión de tamaño o dimensiones de ubicación las cuales están en la barra de herramientas que ya platicamos ahorita. Inclusive patrones o datos o tolerancia geométrica. Esto es para hacerlo manual. ¿De qué se trata esto? Pues bueno el DimeXpert también trae opciones automáticas pero también tienen la posibilidad de ponerlos de manera manual que a veces se requiere como todo. Ahora ¿Cómo funciona el DimeXpert? DimeXpert funciona con referencias. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues bueno en nuestro caso vamos a aplicar esquema automático va a ser esquema automático la pieza aquí es donde empiezan los parámetros que vamos a ir agregando tenemos los dos primeros parámetros que ya habíamos visto que eran los parámetros de tipo de la pieza si es prismático o pieza torneada tipo de tolerancia es más menos o geométrica y la manera en que queremos los patrones si lo queremos el dimensionado lineal o dimensionado polar es la forma en la cual se van a presentar las dimensiones. Entonces aquí lo que vamos a hacer esta pieza es prismática en primera eterna es prismática en segunda voy a utilizar la opción de ponerle más menos yo quiero trabajar el más menos es decir todas las dimensiones van a tener su tolerancia más menos no va a tener tolerancia geométricas si ustedes recuerdan cuando vieron dibujo tuvieron que haber visto el digamos así como la teoría del cubo de cristal para sacar las vistas no sé si lo recuerdan los que lo vieron en donde envuelves la pieza en un cubo de cristal y de ahí enfocas tu vista frontal y la que se ve de la vista frontal pues se refleja en esa pared del cubo de cristal entonces es muy similar aquí porque aquí es donde tú indicas qué referencia vas a tener o lo que llaman los datums el famoso datums ¿cuál va a ser mi primer datum? o el primero segundo y tercero en este caso tenemos tres son tres referencias las que se utilizan A, B y C entonces como primera referencia voy a seleccionar esta cara esa va a ser mi primera referencia me aparece un globo indicativo aquí donde dice ok va a ser una cara o tu referencia va a ser entre dos caras paralelas o dos caras como plano compuesto en este caso es una sola cara el segundo plano va a ser la parte de arriba este de aquí inclusive en el cursor del ratón ya aparece también un ratón dibujado ahí con el bot click derecho para poder brincarme a la siguiente referencia le doy un clic ahí y me paso a la tercera de esta manera yo ya le estoy diciendo cuáles son mis referencias inclusive el código de colores me lo indica en lo que es las opciones del Dimexpert una vez que ya elijo las referencias me dice muy bien ok ¿qué quieres alcanzar? ¿cuáles son las operaciones que quieres alcanzar? ¿todas las operaciones o eliges alguna operación? aquí también tenemos la opción de decirle muy bien todo lo que está en el modelo me lo vas a elegir en donde los filtros que tengo activado en la parte de abajo me dice todos los filtros los vas a activar todo lo que sean cilindros todo lo que sean superficies todo lo que sean salientes redondeos chaflanes todo me lo vas a indicar el Dimexpert ¿qué nos permite? no sobredimensionar muchachos algo que sucede en los planos que me ha tocado ver en algunos planos que ustedes manejan es que de repente ponen dimensiones dobles entonces no es necesario poner dimensiones dobles si ya lo pusiste en una vista no hay por qué indicarla en otra porque ya está repitiendo entonces el Dimexpert ¿qué nos permite? pues también no repetir dimensiones sino que ya quede completo entonces vamos a dejarlo de esta forma como todas las operaciones y todos los filtros seleccionados acá abajo hay dos botones hay uno que tiene la X es para quitar todos los filtros de golpe o seleccionar todos los filtros de golpe que son los primeros botones así le voy a dar directo le voy a dar aceptar al momento darle aceptar la pieza adquiere digamos las dimensiones tomando en cuenta el esquema que yo le puse que es el más menos aquí se nota y la pieza adquiere un color verde ¿qué significa el color verde? que toda la pieza está totalmente definida dimensionalmente hablando no hay dimensiones de más tampoco hay dimensiones de menos o tampoco hay características que le falten dimensionado si ustedes le dan control 1 para que se vayan viendo las vistas de acuerdo a la vista que ustedes pongan por ejemplo puse control 1 viene siendo la vista en este caso la vista frontal se ponen de frente a aquellas dimensiones correspondientes a estas vistas si me voy a la vista de control 2 me muestra las demás control 3 me muestran las que siguen etcétera etcétera de tal manera que yo voy eligiendo o yo voy viendo cuáles son la mejor vista para mostrar mis dimensiones inclusive aquí las puedo acomodar es una forma de visualizar ¿sale? aquí se ve un esquema de dimensionamiento que trae Dimexpert ya por default por ejemplo tenemos estos 3 barrenos que están aquí en fila y los barrenos están dimensionados en base línea así se le llama esto es decir dimensiono uno después del otro el otro dimensionado es en cadena que es digamos un 0 y luego pone aquí y luego desde el 0 hasta el siguiente barreno y desde el 0 hasta el tercer barreno vaselina cadena dependiendo como lo modifiquemos nosotros entonces así es como se agregan las dimensiones se fijan que aparecen ya por default ciertas tolerancias estas tolerancias nosotros las modificamos es de acuerdo a como nosotros queramos trabajar en nuestro lugar de trabajo donde se modifican estas dimensiones o todo esto que aparece aquí digamos así en tolerancias dimensionales tanto las dimensiones como las geométricas se definen donde mismo es en las opciones de Solidworks en propiedades de documento porque es específico del documento y en DimExpert aquí en DimExpert también hay una crucecita donde vienen más opciones aquí viene cómo queremos que maneje las tolerancias tolerancias de bloque métodos va a ser general o general con bloque tantos decimales dependiendo la tolerancia en las dimensiones de tamaño aquí es donde se manejan por ejemplo si es un diámetro lo vas a poner simétrico o lo vas a poner bilateral o lo vas a poner como un bloque aquí es donde nosotros modificamos de qué forma queremos que las dimensiones o las tolerancias dimensionales se vean afectadas por ejemplo aquí lo vemos todo están en 25 milímetros en 50 en .50 .25 que es lo que trae de FAUL ya Solidworks en sus plantillas pero como lo vimos podemos crear plantillas le podemos dejar ya los dimensionamientos completos de acuerdo como lo necesitamos y de esa manera va a funcionar por eso se refleja de esta forma todos están simétricos ¿se fijan? todos están simétricos ¿qué sucede aquí? ya lo tengo digamos así tolerancia dimensional voy a borrarlo voy a borrar esto ¿cómo lo borro? ¿cómo borro este esquema? a lo mejor no me gustó el esquema me voy aquí arriba donde dice el nombre de la pieza le voy a dar clic derecho y viene un delete el delete me va a borrar todo me va a preguntar que si lo quiero borrar le voy a decir que sí ahora ¿qué diferencia hay con el otro? voy a hacer lo mismo voy a aplicar lo mismo las mismas referencias pero ahora el tipo de tolerancia lo voy a elegir geométrico que me lo ponga con tolerancias geométricas voy a elegir las mismas caras en el caso de las referencias igualito todo lo demás todas las operaciones todas las características van directas acepto ahora me hace la combinación inmediatamente me identifica aquellas caras que tienen o que elegí como si fueran referencias ya me aparece a mí la tolerancia geométrica correspondiente a esa cara junto con su dato igual tengo el dato o la referencia B aquí está me aparece su tolerancia geométrica es decir de perpendicularidad a punto 1 con respecto a la referencia A y tengo la referencia C que acá está que me dice muy bien vas a ser perpendicular con punto 2 con respecto a A y B y esa es mi referencia C todas las demás dimensiones si ustedes se dan cuenta ya no hay tantas dimensiones como ahorita sino ya me maneja de forma diferente de alguna forma el dimensionado o las tolerancias por ejemplo aquí esta de aquí si nos vemos o vemos esta referencia o esta tolerancia ya no me está indicando dimensión de posición como la anterior en donde me ponía a tal distancia de una entre otra sino ya me maneja con la posición es decir la tolerancia de posición ahora sí me está diciendo mira ahora va esta van a estar en esta posición de acuerdo a estas dimensiones con respecto a las referencias a su máxima condición de material ya me lo está indicando aquí todo esto igual también está en las opciones en los planos que es lo que se hace para generar un plano de esto algo que quiero antes de pasar al plano es notar el color verde se fijan que toda la pieza tiene color verde si ustedes lo están haciendo ahí en casa toda la pieza está en color verde si hubiera un color amarillo quiere decir que falta que se redimensione o que se referencie a las referencias a B o C entonces ahí es donde entramos utilizando la barra de herramientas de Dimexpert para colocar esa dimensión ya sea de tamaño o de localización dependiendo como lo queramos voy a hacer el plano igual ustedes tienen la pieza ya está guardada pueden darle a hacer plano de dibujo de ensamblaje agarren una plantilla que tengan ahí disponible la que ustedes gusten anteriormente ¿qué hacíamos? anteriormente arrastrábamos de la paleta de vistas arrastrábamos la vista pero aquí es donde está lo interesante aquí es donde yo ya teniendo estas dimensiones en esta sección ya me aparece a mí aquí la parte de anotaciones de Dimexpert entonces si yo la tengo con anotaciones de Dimexpert lo único que hago es importar anotaciones no las anotaciones del diseño porque esas son otras sino las anotaciones de Dimexpert activo esta casilla y al momento de insertar mi vista en mi plano me va a mandar traer estas dimensiones yo pongo las vistas que necesito según mi plano y entonces me va a traer todas estas referencias y hasta el digamos así el color cambio entonces ya puedo acomodar aquí a las dimensiones de esta manera es como podemos generarnos otros planos utilizando esta herramienta de el Dimexpert en cuanto a tolerancias dimensionales o a tolerancias geométricas ya lo demás es mera estética acomodar y poner ok hasta aquí vamos bien profe yo tengo una pregunta igual no tiene que ver con el tema pero como le hace para expandir las dimensiones o sea para que no se vean tan amontonadas automáticamente ok como no me acuerdo si se los enseñe creo que no que haces en el plano una selección con ventana de todas las dimensiones profe se me desconectó un poquito puede volver a decir como puso el plano va de nuevo Oscar estando aquí en las la paleta de vistas le pones importar anotaciones agregas anotaciones de Dimexpert y arrastras las vistas si no te sale disponible es porque no sé si ya lo seleccionaste aquí no eso no me sale importar anotaciones ¿no te sale? no ¿tienes una pieza abierta? ¿acá abajo? ¿tienes vistas acá abajo? espérame déjame volver si no tienes vistas acá abajo dale acá arriba en la pieza que tienes aquí abierta selecciónala dale refrescar que te aparezcan las vistas abajo que te hayan la opción de aquí importar ¿en dónde? perdón acá arriba la pieza ok a ver si te hay la seleccionas la das actualizar y a ver si te da la opción de volverla a colocar esperemos que con eso se componga profe y en sí ya están todas las medidas ¿verdad? en sí exactamente ya están todas las medidas ya no necesitas poner más perfecto aquí es donde entra esa parte ya no necesitas colocar dimensiones adicionales ahora partiendo de esto que nos comentaba Fer ¿seleccionas con ventana? las dimensiones no mueves el cursor porque al momento de seleccionar con ventana va a aparecer un globo me voy a poner acá arriba para que se alcance a notar aquí así aquí está y ahí apareció un globito enseguida ya lo vieron que es como una dimensión con cuatro yo me acerco ahí me va a abrir un globo ese globo me abre esta opción de aquí que dice auto acomodar dimensiones entonces ya nomás le doy clic ahí y se van a repartir de alguna manera puede que algunas queden empalmadas con respecto a otras puede que no simplemente hay que acomodarlas las que ya no no quepan por ejemplo pero de alguna manera estas distancias que me puso que por ejemplo está empalmado esto voy a poner aquí nada más estas distancias como quiera ya están en la opción en las opciones de SOLIDWORKS en donde dice la separación entre distancias entre una dimensión y otra cuál es el tamaño de flecha etcétera etcétera de esa manera se puede hacer sale sale una pieza nomás se pone en tres datos o sea siempre se limita a tres pues se pueden poner más por norma nada más son tres datos por lo mismo que veíamos ahorita de la caja de cristal porque imagínate cómo vas a medir estas piezas normalmente estas piezas las mides con un gauge donde le tienes que decir cuál es tu primera referencia mi primera referencia es la base y luego después la voy a recargar en la pared y luego después la voy a recargar en la otra pared ya no tienes otra manera de recargarlo en otro lado así ya está restringido ok sale por eso nomás se lleva a tres datums y vas a ver planos en donde ponen datums de C, D y E pero ya es otra pieza en donde está la misma secuencia digamos del ensamblaje y te ponen esa notación de C, D y E más que nada por la secuencia alfabética ah ok si es que si me ha tocado ver así de más adelante por eso si exactamente es por eso es precisamente por eso sale ok ahora esta digamos que es la la forma en la cual nos puede ayudar ya vimos la forma prismática me voy a regresar a la pieza voy a abrir la otra aquí tengo la otra que es la de torno esta es una pieza de torno digamos que es diferente ¿por qué? porque ya las referencias cambian aquí ya no no solamente son aquí es donde puede cambiar un poquito cabrero ya no son tres referencias son dos aquí hay una referencia donde digo bueno ¿cómo la voy a medir? pues bueno la voy a poner en esta base ahí es donde la voy a colocar y va a estar paradita pero va a estar dentro de un perno entonces esta cara de adentro es la que va a coincidir con ese perno para poder medirlo entonces de aquí es donde yo ya entro utilizando ahora de nuevo Dime Expert va a ser automático ahora va a ser una pieza torneada voy a manejarlo como más menos y le voy a dar nada más dos referencias que en el caso mío va a ser la primera referencia va a ser la base esa es la A y luego la B va a ser el cilindro del centro esas van a ser mis dos referencias una pieza en este caso de torno con dos referencias tienes no es necesario poner una tercera a menos que tenga una cara plana en donde la tengas que recargar para poder tener una cierta posición ahí sí te la este te pongo el hecho de tener una tercera lo voy a aceptar aquí al aceptar se fijan como aparece en amarillo algunas caras esto lo hice a propósito porque es importante ver que el mismo software me indica a mí si me están faltando ciertas dimensiones ya sea dimensiones de posición o ya sea dimensiones de tamaño vaya aquí sucede lo mismo es una sola vista en el caso de las piezas torneadas es una sola vista donde tengo también dimensional de acuerdo a como yo lo acomodé aquí estoy acomodando de tal forma que no se vean empalmadas unas con otras ¿sale? así es como funciona con esto entonces ya aquí ya podemos ir haciendo varias cosas mira aquí el boss me está indicando que inclusive con color azul acá en la lista me dice y un signo menos donde pues no está totalmente definido ¿no? le está faltando algo de definición aunque ya tiene su dimensión de diámetro le está faltando alguna otra referencia por ahí en este caso es importante verlo yo le puedo quitar aquí esto en los lentecitos aquí mostrarle el estatus de la tolerancia es para que me muestre el color o los colores de la pieza es algo más que nada visual ¿sale? esta es la parte digamos sencilla que podemos ir haciendo preguntas hasta aquí ¿estamos bien? ¿estamos bien todos? esto no se preocupen esto no van a tener nada de tareas ni ejercicios ni nada esto más que nada es para cumplir con el programa me interesa que lo vean si quieren saber más ahorita les paso algunos videos que me encontré ahí en YouTube algunos tutoriales que me encontré también se los voy a poner para que practiquen y analicen un poquito más pero no tanto esto de las dimensiones me interesa el stack up lo que me interesa a mí es el análisis de tolerancias que es lo que voy a hacer a continuación voy a cerrar esto voy a cerrar estos dibujos de aquí ahí tienen ustedes las piezas en el en el canvas para que trabajen ¿dónde funciona aquí el DimExpert y el Toll Analyst? ya directamente en un ensamble ¿sí? directamente en un ensamble es donde funciona ahora tengo aquí la opción de poner también ciertas dimensiones en el caso si ustedes se dan cuenta aquí el DimExpert no aparece activo en el ensamble tengo al final este que me dice a mí que es un estudio de análisis de tolerancias o acumulación de tolerancias puedo tener cuantos estudios yo necesite en este caso vamos a hacer nada más uno para esto necesito tener activado el módulo esto es un módulo muchachos es un módulo que ya viene en la licencia educativa aquí en los ADINS en el caso de una licencia comercial este viene con la licencia premium con el SOLIDWORKS premium entonces hay que activar este este complemento que se llama Toll Analyst este una vez que se activa ya es cuando enciende el botoncito y ya puedo generar un análisis de tolerancias ahora el análisis de tolerancias que tiene que ver pues bueno tiene que ver con qué distancia quiero cuidar por ejemplo en el caso de este ensamble yo quiero cuidar cuál es el gap que hay entre esta flecha y esta cavidad a ver cuál es su máximo y su mínimo dependiendo sus dimensiones estamos de acuerdo entonces aquí es donde yo hago o abro un análisis hago un análisis le digo cuáles son las medidas o dónde de dónde a dónde quieres medir como lo veamos en la presentación de los pequeños cubos vamos a llamar así los simples en este caso en la presentación viene aquí una distancia en donde me dice la altura ok la acumulación de tolerancias me va a dar cierta altura o digamos aquí en el ejemplo de los cubitos pues bueno cuál es la distancia que entre el cubo final y el cubo anterior así es como funciona yo quiero saber cuál es el máximo o el mínimo que hay entonces le voy a dar la distancia es desde esta cara hasta esta cara me aparece una pequeña dimensión aquí aquí me aparece un cero se fijan pero yo lo voy a poner aquí ok quiero que sea el máximo y el máximo en ambos para que me dé esa distancia de separación entre los máximos de cada uno de ellos entre los puntos máximos pongo la dimensión el software me dice ok ya está listo vamos a pasar a la siguiente la siguiente fase es como vimos ahorita en la presentación el análisis de tolerancias tiene que ver más con cómo se ensamblan las piezas entonces aquí es donde nosotros le damos un orden cómo se ensamblan cuáles piezas primero pues mi base aquí está mi base y luego una vez que está mi base el elemento número uno yo ya le digo cómo se ensamblan bueno se ensambla primero esta que es la de atrás y luego se ensambla aquí lo voy a agregar y luego se ensambla la flecha le doy a agregar como tercer paso y luego se ensambla la otra tapa como cuarto paso aquí es donde yo defino cómo es que este se va a ensamblar el ensamble vaya o sea en la realidad cómo se ensamblaría le doy paso siguiente darle paso siguiente cómo en el ensamble nosotros utilizamos relaciones de posición yo le tengo que decir a todo el analista cómo es que este ensamble se va a ver reflejado a la hora de las relaciones de posición entonces la primera me parece ya en verdecito que dice housing el housing ya está en verde porque es la base ahora me dice el cover plate cómo es que vas a ensamblar el cover plate es decir cuáles son tus primeras referencias es lo mismo cuál cara va primero y luego después qué vas a alinear por ejemplo en el caso del cover plate el plano 1 que es la cara aquí plana entre una pieza y otra esa va a ser la primera referencia es decir esta es la que se ensambla primero y luego después que se ensambla primero yo hago coincidir los barrenos para que poder poner los tornillos entonces ahí está mi segunda referencia en el ensayo con dos referencias es más que suficiente si ustedes se dan cuenta acá abajo ya la lista donde dice round cover plate ya me parece como un verde que ya no hay ningún problema paso a la siguiente a la siguiente flecha ok cuál es la primera referencia va a ser el plano o va a ser la relación de concéntrico aquí primero qué hacemos pues bueno primero es ponerlo centrado es lo que decimos nosotros lo ponemos centrado y después lo ponemos pegado aquí es como se ensamblaría ahí está dos referencias y ya con eso tiene suficiente la siguiente hacemos lo mismo va a ser el plano y va a ser el patrón entonces yo le estoy diciendo aquí o le estoy indicando al sistema ya me parece aquí en color verde cómo es que se van a ensamblar ya este es el último paso ya nomás le doy siguiente al momento de darle siguiente hace el análisis de tolerancias y me genera a mí ciertos datos estos datos en los cuales la manera en cual fue ensamblada aquí me van a aparecer los datos donde me dice ok la nominal va a ser de 1.8 la mínima va a ser menos 3 quiere decir que se van se van a meter unas dentro de otras y el máximo es 5 y aquí aparece el R es el máximo y el R es el mínimo entonces este es la forma en la cual nosotros hacemos un análisis de tolerancias en un digamos en un ensamble le tenemos que decir cómo es que se ensamblan las piezas qué pieza va primero qué pieza va después con respecto a quién se hace el análisis y luego se obtiene los resultados aquí es donde tú ya puedes decir ok necesito cambiar uno abajo me aparece una lista de cuáles relaciones de posición o cuáles dimensiones son las que están de alguna manera metiendo más su cuchara vamos a llamarle así afectan más entonces ya uno decide en el ensamble cambiar esa dimensión la modifico le cambio la tolerancia le pongo otra le cambio la dimensión o le cambio lo que yo necesite cambiar de tal forma que corra de nuevo el análisis y cheque que las dimensiones me den lo más cercano posible a lo que yo ando buscando un ajuste bien un ajuste normal un ajuste forzado o que haya este que sea deslizante por ejemplo así es como se utiliza entonces este sistema la verdad está es muy interesante es muy bueno como les comentaba pueden hacer cualquier estudio aquí sale un pequeño error cualquier estudio pueden volver a repetir pueden hacer otro tomar otras dimensiones hacer los estudios que ustedes necesiten de acuerdo a las necesidades que vayan viendo en su ensamble esto para que los planos a la hora que tengan las dimensiones y a la hora de fabricar pues ya realmente vengan de la forma en la cual el ensamble funcione eso es lo que uno busca que el ensamble funcione entonces ya volviendo acá de alguna forma que que son los beneficios que tiene esto es fácil de usar si usted lo ve no es muy sencillo nomás vamos eligiendo cuáles son mis referencias la manera en que se va a ensamblar cada pieza cuáles relaciones de posición son las que más afectan y cómo se pondrían es la manera en la cual podemos realizar la acumulación de tolerancias en diferentes posiciones en diferentes caras en diferentes piezas ya vimos que el Dime Expert me ayuda a generar dimensiones de una pieza totalmente definida sin dimensiones repetidas completas y genero los planos y ya los tengo bien ya si yo analicé con Dime con el Tool Analyst estas dimensiones de Dime Expert pues ya estoy seguro que las dimensiones van bien y pues todo puedo tomar aquí las decisiones de cambio de ingeniería antes de la fabricación que también esto es importante muchas veces yo me he topado en lo que he estado trabajando más ahora en fabricación ahí en el taller que los ingenieros ponen ciertas dimensiones en donde se contradicen una pieza que va ensamblada con otra entonces creen que por poner ciertas tolerancias ya van a tener el ajuste perfecto si no lo revisan bien si no lo analizan desde otro punto de vista pues bueno no van a ensamblar estas piezas y me ha tocado hacer ensambles ahí mismo donde me ponen ciertas tolerancias cumplimos en la fabricación con esas tolerancias y a la hora del ensamble no caben y eso ya fue problema de diseño no tanto de fabricación puesto que ahí tenemos nuestro departamento de calidad que se enfoca en ese sentido de asegurarse que las dimensiones estén de fabricación estén de acuerdo a lo que el plano solicitó si no se tiene que volver a fabricar en caso de que nos hayamos equivocado pero si fue de ingeniería pues se le avisa y le dice oye sabes que está mal esto corrígelo y después me la mandas otra vez y la fabricamos de nuevo y eso ya en un taller pues es cobrar más dana porque hay que volverla a hacer hacia allá se dirige todo esto o sea la verdad es algo muy simple ¿sale? muy muy sencillo entonces esto es lo que tengo preparado para el día de hoy no es la verdad no era no me iba a tardar tanto no he hecho 13 nos llevamos un buen ratito hasta aquí preguntas dudas comentarios comenzó en rascar a roncha yo pero respecto a la certificación con el día de hoy con el día de hoy